Dile gracias, señor presidente. Hoy me voy salto en casa. Hoy me voy salto en casa. Porque nada de la derecha me importa la valor de la casa. Me voy salto en casa. Salto, 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 salto. Salto, 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 salto. Salto, 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 salto. Libre, libre, libre. En el nombre de Jesús. De Jesús, de Jesús, de Jesús. De Jesús. De Jesús. Dibénme, libénme, 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 libénme. Cuéntame si, colectan, completamente. En la suerte, en la suerte, en la suerte, en la suerte. Dígame, cómo lloran las oraciones de siempre. Completamente, complexamente. Completamente. En el nombre de Jesús. De Jesús. De Jesús. De Jesús, la hace, las, las. De Jesús. Aleluya Jesús Más, más, más Endereza su colombia Endereza, endereza Endereza, endereza Endereza su colombia Todo sucede Todo sucede Todo sucede Endereza Eso Ahí está enderezando su colombia Tu cintura Todos los magos Se va, se va, se va Se va completamente Completamente Ahí va, la emoción es muy fuerte Recibe Aleluya Vamos Dile que el oficial de nuestro En la sección de Dios Operen en mi brazo Operen en mi brazo En mi brazo Estaba en mi brazo Estaba en mi brazo Estaba en mi brazo Dile que es muy fuerte Se va Mais Se va Se va Se va Se va Si Se va en el nombre de Jesús se va, se va se va más fuerte, más también hay un poder que no hace la presión para ustedes bien, ¿sabes Jesús? más, 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 más si el libro dice eso el libro dice la enfermedad más, ya no puede ver el libro de Jesús vamos a ver se va bendito sea Jesús no, no resistas ya no tiene ya no tiene ya, ya ahora, más fuerte resista no, no resista no, no resista no va a perder la sanidad no, no resista no resista ya, ahora en el nombre de Jesús eso gracias a Dios me molesta se va, se va, se va se va, se va se va, se va en el nombre de Jesús fuera el acerca de Jesús saturno, saturno, saturno TODO DIOS S grandma se va, se va eso ahi la esta liberando Ahi la esta liberando ahi la esta liberando ahi la esta liberando muy fuente es el Poder muy fuerte es el Poder libera, 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 ahí viene como un remolino de fuego, de fuego, de fuego, de fuego, de fuego, más, más, fuego, en el nombre de Jesús, aleluya, gracias Señor Jesús, a su nombre, en el espaldas al Señor, hermanos, al médico, al médico, tu bebé, tu hijita, que duele la cabeza, levanta tu mano, se siente, dile Señor Jesús, llévate todo dolor de mi cabeza, todo, 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 ahora, más, ya te tocó, ya te tocó, eso, recibe, ya está, recibe, ya, no resistes, ya está, recibe, más, eso, a su nombre, el espaldas al Señor, Dios le bendiga.